Si bien en este punto todos conocemos los efectos adversos de un alto porcentaje de grasa corporal, existe un concepto llamado grasa visceral, que es un poco más desconocido para la gente y esto es sorprendente porque en realidad la grasa visceral es realmente la que mata a la gente y también se asocia a muchas más complicaciones. Para ponerte un poco en contexto, esta es la grasa que envuelve a los órganos intraabdominales y que puede incluso llegar a estar elevada en personas relativamente delgadas, esto la convierte en un verdadero asesino silencioso. La grasa visceral entonces está contenida en la parte interna de las cavidades corporales, envolviendo órganos principalmente abdominales. Se compone de dos segmentos llamados grasa mesentérica y grasa epiploica. La grasa visceral entonces comprende aproximadamente el 20% de la grasa del hombre y el 6% de la grasa de la mujer. Esta grasa también se conoce como grasa activa, porque es la que está más activamente implicada en cambios que generan enfermedades. Algunos ejemplos de estos efectos son aumento de resistencia a la insulina, elevación de la tensión arterial, secreción de ácidos grasos libres, aumento de producción de cortisol, secreción de sustancias inflamatorias y secreción de factores que favorecen la formación de trombos. Todo esto es relevante porque la otra grasa, la grasa subcutánea, que es la que puedes agarrar con tu mano, tiene propiedades muy diferentes. Evidentemente, ningún tipo de grasa en exceso es bueno, pero la grasa visceral se asocia en años recientes a enfermedades como la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, el infarto al miocardio y otras enfermedades cardiovasculares, el cáncer color rectal, la enfermedad de Alzheimer y, durante el 2021, a un mayor riesgo de fallecer por COVID-19. Salud metabólica. La resistencia a la insulina es una de las causas más importantes de síndrome metabólico y de desbalance metabólico a nivel general. La insulina es una hormona normalmente secretada por el páncreas como una respuesta a la elevación de los niveles de glucosa en la sangre. El problema es que si existe resistencia a la insulina, el páncreas requiere secretar cada vez más y más insulina, lo que eventualmente lleva a la muerte de sus células y a la diabetes. Entonces, está claramente demostrado que la grasa visceral es un factor de riesgo muy importante a nivel cardiovascular. De hecho, es más importante incluso que el porcentaje de grasa total y la grasa subcutánea. Además, puesto que hay más ácidos grasos libres circulantes, es normal que se produzca un fenómeno llamado deposición ectópica de lípidos. Esto se refiere a que haya grasa donde normalmente no la hay, de aquí que se asocia importantemente al famoso hígado graso. Además, estos ácidos grasos libres en la sangre se asocian por sí solos a mayor inflamación y a un mayor riesgo de infartos en todo el cuerpo. La pregunta entonces sería ¿Cómo puedo saber mi porcentaje de grasa visceral? Existen diversas maneras de calcular tu porcentaje de grasa visceral. Sin embargo, el diagnóstico definitivo solo puede hacerse mediante la imagen por resonancia magnética o la tomografía computada. Sin embargo, una medida indirecta o útil es la medición del perímetro abdominal, es decir, la circunferencia abdominal. De acuerdo a las guías internacionales, este debe ser menor a 88 cm en las mujeres y menor a 102 cm en los hombres. Existen también equipos con tecnología como la bioimpedancia que pueden hacer una estimación de tu porcentaje de grasa visceral. Normalmente los nutriólogos cuentan con este tipo de equipos y otros incluso más avanzados para la medición si lo que te interesa a ti personalmente es saber tu porcentaje actual. ¿Cómo puede eliminarse? En realidad estos son consejos muy similares a los que habitualmente se dan simplemente para bajar de peso o para bajar el porcentaje de grasa corporal y estos son tener una dieta saludable y variada, hacer ejercicio cardiovascular al menos 30 minutos por día y suplementar niveles de vitamina D en el caso de que estén bajos. Esto es muy importante mencionarlo porque actualmente por la pandemia nos exponemos menos al exterior, es decir, tenemos más deficiencia de vitamina D por lo tanto es mucho más común encontrarnos con pacientes que requieren esta suplementación. Estas estrategias son muy importantes para las mujeres en transición menopáusica, es decir, las que están pasando por ese periodo en el cual ya van a dejar de menstruar. Pues cuando la diferencia de porcentaje de grasa visceral que mencioné en un inicio comienza a cortarse, esto aparentemente se debe a una disminución de los niveles de estrógeno. Es importante también evitar fumar, pues el tabaquismo se asocia importantemente con un incremento de la grasa abdominal, que es precisamente esta grasa visceral. Otro punto importante es dormir adecuadamente, pues un estudio reciente demostró que las mujeres menores de 40 años que dormían 5 horas o menos por noche llegaron a acumular una cantidad significativamente mayor de grasa visceral que quienes dormían 7 horas o más. ¿Cuánto es significativamente más? Entre dos y tres veces más. Un punto importante para mencionar antes de culminar con esta parte es que la liposucción no disminuye el porcentaje de este tipo de grasa, porque este es un procedimiento limitado a la grasa subcutánea y no llega a la cavidad abdominal. Como puedes ver la grasa visceral es una medida sumamente importante en tu salud metabólica y en el riesgo de presentar enfermedades a mediano y a largo plazo, pero a pesar de esto no es un término tan conocido entre las personas y sin duda debería ser más promovido en las políticas de salud pública. La grasa visceral es uno de los factores de riesgo más importantes del hígado graso, si quieres saber más sobre este tema te invito a ver mi video sobre hígado graso. Yo soy el doctor sin doctorado y te deseo un excelente día. Hasta luego.